hola que tal estoy de nuevo aquí soy Fainé Cerón y bueno yo no puedo dejar de darte mis recomendaciones y pues decirte cuáles son los productos que me encantan en este catálogo 2 en un vídeo anterior ya te comenté ya te conté el chisme todo lo que hicimos en la convención nacional Adrenalin por favor chécalo y mira y escucha todo lo que tengo que decirte ahí y bueno este es otro vídeo para platicarte sobre los productos en catálogo 2 porque al fin y al cabo nosotros los socios que tenemos que hacer consumir los productos usarlos y recomendarlos entonces bueno ya estamos en este catálogo 2 maravillosísimo que bueno termina el 3 de febrero no falta mucho así que por favor mueve tu catálogo muéstraselo a mamá papá los hermanos para que todos hagan su consumo familiar este tenemos tengo que recordarte que tenemos membresía gratuita para todos los que se hagan socios con su primer pedido de 100 puntos en catálogo 2 solamente ok tenemos un nuevo programa de bienvenida para aquellos socios que comiencen con 100 puntos también maravilloso chécatelo tenemos también acuérdense que todos los socios que hace tiempo que no piden que para ser exactos su último pedido fue en catálogo 15 bueno si se reactivan ahorita con 100 puntos van a poder llevar un set maravilloso de productos a un súper pareciazo porque ahorita inconsciente a todo el mundo incluso a los socios que hace tiempo que no piden entonces el chiste aquí es que tú aprovechas tu membresía y no dejes de pedido también tenemos el programa lealtad que acuérdate que son es un ser de cuchillos con tabla maravillosísimo por 49 pesos para todos los socios que han hecho 100 puntos en catálogo en los dos catálogos anteriores a este catálogo entonces si tú eres de esos socios acuérdate que ahorita tienes que cobrar tu programa de lealtad tu ser de cuchillos con tabla tan sólo haciendo un pedido de cualquier contacto ok no se te olvide y también bueno ya vamos a lo que nos truje aquí que es en los productos de catálogo 2 y bueno miren miren mi catálogo tengo ya todas las marcas puestas son un montón de productos los que me encantan ojalá me dé tiempo de platicar de todos ellos siempre lo hago corriendo bueno aquí te voy a mostrar la fragancia wonder flower que es una fragancia realmente deliciosa es una fragancia floral afrutada muy rica para usarla durante el día yo la tengo aquí mira la tengo aquí realmente es deliciosa el envase de verdad eso es un arte es una es una delicia realmente esta fragancia muy rica para usar durante el día floral afrutado y el envase de verdad es muy muy lindo y además lo tenemos a superprecio en nuestra revista business recuerda siempre checar esta revista antes de hacer tu pedido el otro producto que te quiero recomendar también también es fragancia porque acuérdate que estamos en la feria de las franches durante este catálogo 2 entonces muchísimas fragancias están en súper descuento para el socio todas están en la revista business como te comentaba y esta es otra fragancia que se llama elvi es una de mis preferidas esta fragancia bueno lo que evoca es algo que te da serenidad tranquilidad a mí me encanta esta fragancia de verdad te la recomiendo muchísimo para usar durante el día igual o durante la noche es muy relajante también otra fragancia que te puedo recomendar muchísimo es esta que se llama miso esta miso desde que soy socia no la han dejado de vender la verdad es que es muy bonita el envase es muy lindo para empezar pero además la fragancia es también muy deliciosa esta sí es un poco más dulzona es frutal también y lo curioso de esta fragancia es que si tú la desarmas es la única fragancia no dije que es original y en esta ocasión viene con su con su perfumito portátil no es un perfumito de bolsillo pero esta realmente es una preciosura porque muchísima gente pues se le acaba el perfumito y bueno lo rellena con otra colonia o algo más no está muy linda se las recomiendo muchísimo también hay otras fragancias que tengo aquí que son de mis preferidas mira estas dos miren aquí están acuérdense que estamos en la fe de las fragancias una es la lucía y la otra es soft fiber lucía es totalmente floral es muy muy rica es una de las preferidas de las socias oriflame o de los socios oriflame y esta es una que se llama soft fiber que es amaderada es de las pocas que tiene oriflame que es amaderada un poco masculina incluso hecha para la mujer pues ejecutiva la verdad es que me encanta muy ricas ambas bueno estas son las que tengo para mostrarte que se ayudan en este catálogo en cuanto a fragancias pues acuérdate que tenemos los mejores perfumistas en oriflame y ellos diseñan para oriflame no que son los que diseñan para casos perfumistas muy muy caras la diferencia recuerda que compramos de la fábrica por eso nos sale muy muy económico otro producto que te quiero mostrar es esta paleta para hacer contouring contouring o como se diga es una maravilla es grande la verdad es que yo la pedí y me sorprendí porque realmente viene bastante grande cita mira aquí está con esta vas a poder sombrear para disimular las caritas cachetonas no se pueden estimular el cachete vas a poder resaltar ahí las partes de los pómulos y también vas a poder y ponerte un poco de rubor tiene los tres tonos perfectos para hacer el concluir este en el catálogo además viene también las instrucciones de cómo aplicar perfectamente este producto es lo que me encanta oriflame que realmente no tienes que ser especialista ni tomar muchos cursos todo todo te lo dice el catálogo también tengo acá otra 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 cosa muy curiosa que es el para maquillar las cejas es el kit de sombras de cejas es lo que está de moda de verdad usar sombra para las cejas es el polvo y la verdad es que es una cosa que queda muy natural no tú puedes hacer la combinación de colores que tú guste según el tanque tan oscuras quieras tus cejas y acuérdate que al final aplicas esta cera que esta cerita lo que hace es sellar el polvo y además de peinar tus cejitas para que queden bien acomodadas lo recomiendo mucho viene con unas brochitas aquí a un lado que está muy muy curioso muy bonito muy portátil muy práctico no las dejes de pedir otro producto que te quiero recomendar que a mí me encantó es de la línea jordani estas son las sombras estas las tengo son unas sombras acuérdense que la línea jordani es para de gente madurona madurona porque tiene tiene el tratamiento para antienvejecimiento entonces imagínense estas sombras en particular lo que hacen es que tienen un efecto líquido además de que duran muchísimo o sea pincan divino duran muchísimo son en crema tú las aplicas en el párpado se seca pero además tiene tiene un ingrediente que hace que el efecto líquido en tus párpados entonces la línea jordani se caracteriza por esto no es muy lujosa y además tiene tratamiento antienvejecimiento estas te lo recomiendo muchísimo te van a durar todo el día también tenemos esta sombra este pesa está polvitos compactos de jordani bol maravilloso que cuando te toman las fotos en tu cara sale como con más luz más iluminada las arrugas se disimulan también muy muy recomendable tengo gente que lo sabe que era maravillada también tenemos esta cremita que es una muy pequeñita ahí la vas a ver aquí en catálogo pero esta cremita es de la línea clear skin lo que hace es que tú te lo aplicas directamente en el granito y lo que hace es que ese granito se seca o le quita la infección ya ven que hay gente que tiene como con un internet esto les va a ayudar muchísimo la línea clear skin por si es muy muy efectiva otra línea que te quiero recomendar salió con nueve imágenes en este catálogo la línea esencial esta línea esencial es una línea económica es una línea que huele delicioso suave para toda la familia pero lo que tiene es un efecto aclarador en tu piel no es una línea económica pero además tú tienes el efecto aclarador es tengo aquí el jabón para la cara señoras y señores dejen de usar en la barra de jabón en la cara de verdad usen ahora el jabón líquido cualquiera de oriflame este es muy suave y lo pueden usar hasta los niños y vino también de oferta fíjense esta queda en 59 pesos pero esta cremita hidratante igual es muy ligera muy suave después de aplicarte el jabón que aplicas la crema y además que te va a dar un efecto aclarante es muy ligera no deja nada grasoso y huele delicioso ya para finalizar tenemos aquí las vitaminas para hacer crecer las uñas el cabello entonces a las pestañas a mí me funcionó muchísimo para crecer mis pestañas de la línea bueno es mayor y buenísima se las recomiendo muchísimo porque yo ya las usé y ya para finalizar recuerda que tenemos aquí durante catálogo 2 a partir del 2 y durante los próximos 8 catálogos los bonos adheren al acuérdate que si tú piensas crecer y piensas hacer este negocio de redes de mercadeo tienes que hacerlo ahora apégate a tu líder busca reuniones de oportunidad porque la gente que crece ahorita a nivel del 12 por ciento para arriba tiene dinero adicional a lo que oriflame normalmente para y no solamente gana el que crece sino también gana el patrocinador que ayude a su equipo a crecer entonces realmente si quieres más informes sobre este maravilloso programa adrenalin acércate te puedo dar informes y bueno de verdad te recomiendo hacer las redes de mercado en oriflame porque es una empresa que cumple con oriflame ganas dinero y una muestrita es esto de adrenalin vamos a trabajar y a crecer aceleradamente ahora es el momento y bueno yo me despido de ti bye bye cualquier cosita pues escriben un comentario alguna sugerencia y con gusto te atiendo, bye! suscríbete!